Muy buenas familias, vamos a ver para Tauro esta semana que empieza el 29 de enero Deben estar especialmente atentos Al fluir del dinero, el dinero va a empezar a desarrollar su camino, su fuerza Vas a empezar a ver señales de que la cosa está empezando a funcionar, ¿vale? Bastante buena carta para empezar, vamos a desarrollarla un poquito Bueno, vienes de una situación de ruina, de una situación mala Digamos que casi casi que no puedes caer más bajo Si esta es tu situación, ten mucho ánimo, pues las cosas van a empezar a fluir Digamos que después de tocar fondo vas a empezar a prosperar, ¿vale? Y esta semana va a ser importante para ello El ambiente, el contexto, es eso, ¿no? De empezar con pobreza, con falta de recursos total Bastante desánimo, pero lo dicho, no te desanimes Las cosas van a ir a mejor Lo que debes hacer Mira, especialmente si trabajas para ti Es concentrarte Es desarrollar tu prosperidad poco a poco Pero tú tienes la fuerza para ese bajón, esa caída Aprovecharla como, digamos, cae Y en vez de quedarte ahí Cae, rebotas y subes hacia arriba, ¿vale? Es muy importante esta semana Que tomes conciencia de ello Pues lo vas a ver Cómo se desarrollan las cosas a partir de ahora Como digo, si trabajas especialmente para ti Concentrarte en ti mismo o en ti misma Y darle con todas las ganas Pues lo dicho, acuérdate de eso de la caída Y rebotar, ¿vale? Con mucha más fuerza ¿Vale? Si trabajas para otra persona Pues es centrarte en tu trabajo No desanimarte Y ir a por todas Desde luego, si no tienes trabajo Una muy buena época para buscar trabajo Y remontar la situación El resumen ¿Ves? Es después de toda esta situación de enmarañamiento De caída De malestar en este sentido económico Te viene una época de florecimiento Como no te puedes creer ahora mismo, ¿eh? O sea que Paciencia Dale con todas las fuerzas Y aprovecha la inercia de esta caída Para subir a lo más alto